Esa fue culpa del alcalde, antes de encerrarnos tenía que ver ya en los mercados para que no valiera. Pero ¿cómo hacemos? Nosotros estamos en la casa sin comida, somos vendedores que vivimos día a día. Yo tengo una hija de cinco años, ¿cómo hago yo para darle comida a ella? Me dice, papi, tengo hambre, ¿qué le llevo? Me toca salir a la calle a buscar lo que hacía, pero si el alcalde ya hay que solucionarnos algo. Es esta la solicitud que hacen algunos vendedores ambulantes que se concentraron a las afueras del Palacio Municipal en son de protesta la mañana de este martes. Ellos aseguran que no cuentan con los recursos suficientes, por lo cual deben salir día a día para llevar el sustento a sus familias. El alcalde bien tiene su comida en su casa, tiene todo. Nosotros no, los vendedores ambulantes no tienen nada que llevar a la casa. Yo tengo una niña de ductus del corazón, operaje del intestino, necesito droga, necesito pañales, necesito de todo. ¿Y cómo hago para llevarlo a la casa si no dejan trabajar? Vengo de la gloria, de Santa Clara, no he comido nada, me regalan el arriendo allá. Y entonces, ¿yo qué hago por aquí aguantando hambre? Y no me quieren dar nada, nada. ¿Qué hago yo? Yo me pegó el doctor porque me llegué y le dije al señor que está en la puerta, miren, miren, yo vengo a reclamar lo de la tercera edad que dijeron que no nos iban a pagar. Yo tengo hambre, yo tengo sed, tengo de todo, sufro. Tengo 73 años, sufro de epilepsia. Yo sufro de epilepsia. Y vengo acá, acá para que me den. Ante la reacción de esta población afectada, el mandatario de los ocañeros pide mantener la calma, puesto que se analiza la situación y se implementarán ciertas campañas para ayudar a la comunidad afectada. Entendemos que gran parte de la población ocañera vive de la informalidad, pero nosotros estamos preveyendo una situación a futuro y obviamente protegiendo la salubridad pública. ¿Qué esfuerzos hemos hecho desde la administración municipal? Ya logramos congelar los servicios públicos de luz y de agua por los próximos tres meses, que serán un gran alivio porque no tendremos que pensar en el pago de estos recibos. Adicionalmente, se inició una campaña desde la gestoría social llamada Ocaña Solidaria, donde vamos a llegar a cada uno de los hogares de la ciudad de Ocaña, llevando un complemento alimenticio o un mercado que nos pueda soportar estos 19 días de aislamiento social que ordena la Presidencia de la República. La entrega de estos mercados arrancará más o menos del día miércoles o jueves, porque es una operatividad muy grande. Nadie estaba preparado para esta situación. Tienen que darnos un poco de espacio para que llegue esa operatividad y poder ser muy efectivos en la entrega de esas ayudas alimentarias que queremos darle a cada uno de los ciudadanos locales. Es por eso que pide a la ciudadanía tener calma y esperar las ayudas que entregará la administración municipal para la comunidad afectada y de esta manera tomar conciencia también de la magnitud de la problemática que se vive a nivel mundial.